¿Dónde crees que está realmente la solución, hablando ya desde tu trinchera, entre sanar lo emocional, sanar la educación financiera, y cómo eso puede salvarnos, por ejemplo, de una cuestión crítica, por ejemplo, como el calentamiento global, ¿no? O sea, es que el capitalismo y este consumismo extremo ya, ¿cómo lo paramos? ¿Cómo ves eso, esas dos variables, la salud mental, la educación financiera, como clave para poder combatir esto que estamos enfrentando ahorita? Si es que ves esa relación, si no la ves, pues también me encantaría escucharlo. No, pues, pues, mira, yo creo que todo está interconectado y simplemente, vamos, el pensamiento que hay de cómo definimos los problemas termina siendo un problema también. Y lo es en la economía, lo es en absolutamente todo. Para mí, por ejemplo, cuando analizo el sistema financiero, el mundo financiero, intento verlo como un ecosistema, no como ver una cosita por allá, porque cuando ves una cosita por allá dejas de ver un montón de cosas, ¿no? Ok. Y pasa lo mismo en absolutamente, en absolutamente todo. Cuando nos vamos demasiado al punto, dejas de ver todo, además te ciegas tú solo, te da miopía auto, como auto elegida. Ok. Entonces, o sea, como toda esta parte de, a ver, la relación esta que mencionas, mira, yo, yo creo que todo nace del preguntarse por qué. Ok. Y si a mí me pones a pensar entre, entre dónde, dónde estoy en el, en el, bueno, en esta, en esta balanza de si está bien o mal esto de tener el jefe y de tener o no dinero y que, y querer o no dinero y así, pues es que para mí nuevamente el dinero refleja el valor que estás dando. Ok. No, y yo creo que, o sea, mi, mi, mi objetivo aquí en la vida es, es agregar valor, ¿no? O sea, no, no, no puedo yo parar ese, ese, ese pensamiento que yo tengo. O sea, yo, yo quiero agregar valor a la gente y ya después que venga el, y después que venga el dinero, así. Pero mi, mi primera, mi primer fundamento es que, es que haga algo de valor para ayudar a alguien. Y sé que haciendo algo de valor me va a hacer remunerado, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué pasa también cuando estamos metidos en un trabajo que no nos gusta y que, y que nos levantamos y, y desde que suena la alarma decimos, puta, qué hueva mi vida, ¿no? Yo creo que ese es de los peores lugares en, en los que uno puede estar. Y eso es, ese es el lugar que yo creo que tiene muchísima, muchísima gente. No me animo a decir si la mayoría o un porcentaje o un algo, pero yo sí creo que ese es un problema que hay que, que hay que atacar. O sea, y justo, pues, ¿cómo es que se ataca? Pues yo sí creo que viene desde un trabajo emocional, ¿no? Porque, porque lo que termina pasando cuando estás en un trabajo que no te gusta y de repente ya son cinco años, y de repente ya son diez, y de repente ya son veinte, y de repente ya se te pasó la vida. Pues eso no te diste cuenta, ibas como en un, en un velero a la deriva ahí o el náufrago ahí en sus tablitas, ¿no? Y a ver quién te recogía. Sí. Y eso es algo, ese es un estado que yo creo que tenemos que evitar a toda costa. Hay que poner de intención a nuestra vida y decir por qué estoy aquí. Y entonces, ¿y cómo voy a sumar y cómo voy a agregar valor? Y cuando haces eso, creo que la riqueza es algo que te llega a fuerza. Y tal vez venderlo como de, de, de sí, o sea, el dinero es, el dinero es lo, la panacea y tal, pues es una idiotez, ¿no? O sea, yo creo que el propósito es lo máximo, ¿no? O sea, que al final, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer por el mundo? Y entonces, pues sí, para mí eso, cuando ligas tú ese propósito con, con lo que tú, a lo que tú dedicas tu vida, pues la riqueza te va a llegar y el dinero te va a llegar y, y para mí eso me parece un proceso hasta, hasta lógico, ¿no? Me parece un uno más uno es igual a dos. Ok. Este, y entonces, pues sí, o sea, justo, y viene desde esa parte emocional y, y ese despertada de decir, wey, no tengo que soportar más esto, porque yo también lo vivo y lo veo, o sea, con, con ciertas personas que simplemente están rendidas, están en conformidad con estar mal. Y yo creo que eso no se debe aceptar, el estar mal, porque la gente sabe que está mal cuando está mal, ¿sí? Y luego lo que pasa es que tú solito te das como el somnífero y, y el, estoy bien, ¿no? Te das el trance de estar bien, aunque estás mal, y, y eso te lleva a vivir mal o vivir una vida bien, ¿no? Y, y, y yo creo que vida hay una, o sea, al final, digo, algo que vi por ahí en, en, en algún momento y que me pasó, que me pareció espectacular es esta idea de, de que somos, que somos un fantasma que controla un esqueleto cubierto de carne, trepado en una piedra que viaja a, a cien miles de kilómetros por hora alrededor de una estrella en una galaxia que también va moviéndose a una locura de velocidad alrededor del espacio y que estamos hechos de lo mismo que todo eso. O sea, cuando, o sea, me pongo chinito, ¿no? Y, y, y lo que pienso con eso es, no estoy hecho para, o sea, no vine aquí a vivir a medias, vine a vivir al máximo, vine a expresar eso que yo quiero hacer y todo mundo sabemos qué queremos hacer, ¿no? O sea, lo sabemos en, 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 así no lo tenemos que pensar, ¿no? Sí. Y entonces cuando, cuando empiezas a expresar eso, es inevitable que, que la riqueza te venga y eso no está mal. También, ¿por qué, por qué tenemos esta, este pensamiento de que tener dinero está mal? ¿Por qué chingados? Claro. O sea, eso yo no lo entiendo, güey. Y, 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 y la verdad es un, es una, es una creencia que yo creo que si te llega, pues a fastidiar y te, a sabotear y a, 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 a tú reventarte en una explosión gigante, ¿no? O sea, que no, que no debe pasar tampoco. Sí. Este, entonces, ¿cómo solucionas eso? Primero pensando, el dinero no está mal. Acumular dinero no es equivocado, no es equivocado. Y si alguien vive bien sin dinero, también está bien, ¿no? O sea, eh, alguien puede ir a vivir tranquilamente en una playa. Yo lo he pensado alguna vez cuando estaba en mis, en mis peores etapas de la ansiedad. Este, que dije, yo dejo absolutamente todo y no necesito nada más que una, más que una playa y unos cocos que me caigan ahí. Sí. ¿No? Y quien toma esa decisión también está bien y se respeta, ¿no? O sea, al final de la diversidad es donde, donde viene el valor de la vida, de la humanidad. Claro. Entonces, o sea, simplemente de acuerdo con lo que dijiste, no hay respuestas universales. Cien por ciento de acuerdo. Sí. Pero tampoco está bien esas creencias negativas universales, ¿no? Este, de que el dinero está mal y tal. Eso está mal. Claro. Sí, ahí es, es, o sea, es, hipotéticamente, digamos, o planteándolo desde tu perspectiva, pero seguramente habrá el, 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 la persona que está escuchando retorciéndose de, sí, pero tú tienes dinero. Y si no tienes dinero y si no tienes de otra y si naces en un poblado ahí remoto, ¿qué haces, no? Esa es la, esa es la, esa es la pregunta. O sea, yo creo que si hay un sector poblacional que también, o sea, entramos en la paradoja, ¿no? Entramos en la paradoja en donde ya no hay salida, porque es decir, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Yo, yo veo que la cura, la cura es justamente que la gente ajuste sus expectativas de la vida, ¿no? Porque tú puedes ser rico esperando poco y naciendo en el poblado más poblado que yo. A mí me consta, me consta y el primer episodio lo, lo, lo anoté de este programa, ¿no? De que una vez yo me trepé ahí a la sierra de Oaxaca, caminé dos días para llegar a unas comunidades y la gente es rica. La gente vive bien, están contentos, tienen sus familias, tienen sus fiestas, se ponen borrachos, hacen todo lo que, lo que uno querría hacer todo el tiempo, ¿no? Digo, hablando de borrachos, digo, eso no, no creo que sea lo, el mejor ejemplo, pero celebran, es a lo que voy, celebran, conviven. Y no están a la expectativa de lo que no tienen, lo cual pasa así mucho en estas ciudades, ¿no? En las ciudades todo el tiempo estás viendo cosas que te gustaría tener y no puedes tener, creándote deseos completamente irreales, ¿no? Entonces, para mí, una manera de bajarle una rayita al volumen es justamente ajustando nuestras expectativas. Tú puedes ser rico esperando poco.